¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Noche tormentosa aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Tormentas bastante fuertes en algunos puntos. Incluso los acumulados sobrepasan los 30, 40 milímetros en algunos lugares de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero ya a medida que avance la mañana comenzará a disminuir esa lluvia ligera que queda en la zona metropolitana. Para ya al final de la tarde y la noche tendremos un segundo episodio de tormentas eléctricas y chubascos. En lo que respecta a la imagen del satélite podemos apreciar aquí está el núcleo que avanzó sobre buena parte del centro del territorio nacional. Y que estuvo afectando con lluvias, tormentas eléctricas y chubascos. Pero veamos un acercamiento de la imagen del satélite. Aquí podemos ver el área que afectó la zona metropolitana, cómo comenzó a avanzar hacia el oeste. Y ya prácticamente queda muy poco de esa zona de disturbio. Y en otro orden de cosas, los ciclones tropicales, tanto Emilia como Daniel, no ofrecen peligro alguno para el país. Se mueven en aguas abiertas del Pacífico y no traerán consecuencia alguna. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana. 28 grados por la tarde, 17 en el amanecer de mañana. También tendremos chubascos, tormentas eléctricas en horas de la tarde-noche. Para Lagos de Moreno, otro tanto. 29 en la tarde, 16 en el amanecer. También con chubascos, tormentas eléctricas. Lo mismo para Colotlán, 30 en la tarde, 16 en el amanecer. Si ocurriera alguna tormenta eléctrica sería ya muy avanzada a la noche. Y en lo que respecta a Lagos de Moreno, 30 para la... Perdón, Ciudad Guzmán, 30 en la tarde, 16 en el amanecer. Y también tendremos algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas. Para Puerto Vallarta, 33 por la tarde, 26 en el amanecer de mañana. Y algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas confinadas a la zona de las sierras. Y para Los Ángeles, empieza la temperatura a ascender. El calor hace de las suyas. 84 grados para la tarde de hoy, 66 en el amanecer de mañana. Y solamente estará medio nublado en la tarde. Los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, no habrá cambios importantes del tiempo. Seguirán las lluvias, los chubascos, las tormentas eléctricas. 29, 30 grados, 16, 17 en el amanecer. Y para Los Ángeles, como les decía, el calor empieza a dominar el ambiente. 83, 82 grados en horas de la tarde. También el amanecer no estará ya tan fresco, 68, 69 grados. Y se mantendrá medio nublado prácticamente los próximos tres días, sobre todo en horas de la tarde. Ese es el tiempo. Y no olvide consultar nuestra página de internet que aparece ahora en sus pantallas. Donde usted podrá mantenerse al día en cuanto a las condiciones atmosféricas aquí en nuestro estado de Jalisco. Y en prácticamente toda la República Mexicana. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Gracias. 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 Gracias.